Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abrimos nuestros ojos, muéstranos tu amor y tu misericordia, y al retornar este día con voz alegre y canora, celebrando al Redentor, cantemos al Dios la gloria. Por Cristo el Creador inmenso hizo la noche y la aurora, con inmóvil ley fijando la sucesión de las horas. La luz eterna eres tú, la antigua ley perfeccionas, y no conoces crepúsculo, y no te apagan las sombras. Concédenos, Padre eterno, que vivamos hoy con Loa, con que agrademos a Cristo, si tu Espíritu nos colma. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios en este día te bendiga. No olvides compartir esta oración y seguir nuestro contenido en este día.